hola nueva receta de la mano de gutarra en esta ocasión vamos a hacer una pizza con un formato muy original perfecta para presentarla de aperitivo bien como veis lo primero que hacemos es poner el agua en un bol grande y añadimos la levadura fresca la disolvemos bien en el agua y en esta ocasión no vamos a poner sal porque tengo menos tiempo y vamos a hacer una fermentación breve y la sal la verdad es que no ayuda una vez la levadura está bien disuelta añadimos la harina removemos primero con una cuchara de madera y después ponemos la masa sobre la encimera y la amasamos diez minutos ya sabéis que lo ideal sería hacer una doble fermentación va muy bien hacer una primera en frío es decir una vez tenemos la masa la metemos en la nevera y la dejamos una noche pero ya os digo que hoy tengo menos tiempo y voy a saltarme pasos pasados los diez minutos cubrimos con un paño húmedo y dejamos reposar otros diez minutos y pasado ese tiempo volvemos a amasar diez minutos más con lo cual habremos amasado un total de 20 y en ese momento doblamos la masa hacia el interior y volvemos a cubrir y deberíamos dejar fermentar hasta que duplique su tamaño yo al final lo dejé solo una hora hice dos porciones y esta es una de ellas como hace bastante calor pues fermentó bastante rápido bien ahora extendemos brevemente con los dedos y después nos ayudamos con el rodillo porque nos interesa extenderla bien fina y dándole forma rectangular ya conocéis el formato napolitano que se extiende solo con las manos pero en muchas zonas de italia se ayudan del rodillo una vez bien extendida vamos a añadir el tomate que ya veis que es de gutarra lo extendemos bien turno después de la mozzarella un buen chorro de aceite un pellizco de sal unas hojas de albahaca fresca y un poco de orégano evidentemente podéis hacer la pizza como más os guste y ahora viene la presentación original hemos extendido la masa de forma rectangular y ahora la enrollamos y una vez enrollada la vamos a cortar formando los rollos de pizza que darán una presentación muy original y los ponemos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno hemos precalentado el horno a 220 con calor arriba y abajo ya veis que también uso una piedra de horno para conseguir más temperatura en la base y tiramos del papel de horno para aprovechar todo el calor de la piedra y lo vamos a dejar pues dependerá del horno pero con un cuarto de hora ha sido suficiente y pasados de tiempo ya podemos probar bien a ver si no me quemo porque lo acabo de sacar vamos a probar crujiente por fuera esponjoso por dentro pensé que había riesgo de que quedase cruda la masa por dentro pero no está está hecha el cuarto de hora ha sido suficiente lo retirado el cuarto de hora podía haberlo dejado un poquito más pero se me estaba empezando a quemar las el queso no el queso se iba fundiendo y no se ha despiadicado la verdad pero las puntas de estas por igual ya están en su límite está muy rico vale la pena es un formato diferente el sabor es el clásico en función de cómo os guste la pizza pero bueno es una idea original y para un pica pica por ejemplo si puedes sacar esto seguro que triunfas espero que os haya gustado que vaya bien hasta luego no ¡Gracias!